bienvenido al canal de erika el canal de bilingüe de inglés español y de español a inglés y ahora vamos para españa y vamos a reaccionar a ella y pro que juglar es del siglo 21 con la canción sobre ronet que no sólo requiere cito pero no idea what that means something interesting they call themselves the menstrual of the 21st century but i gotta say something it's an interesting fact that minstrels it has two meaning in the united states which i'm pretty sure not in the rest of the world for the rest of the world of minstrel who glad it was a person who cited recited i'm sorry recited not cited recited and sang accompanied by music to the nobility they went and they recited poetry sometimes they went into town and told stories about what was going on but with the with their reciting and with their singing in other uh villages but in the united states it also means a member of a band uh who used to uh put on the black face and sang and made parodies of the african-american culture the stereotype i did not know that that's jim crow wow es interesante que en español juglar es para el resto de la humanidad quiere decir las personas que cantaban o recitaban ante la nobleza acompañado de música campeona de instrumentos y también iban de villa en villa y contaban en poesía o cantando lo que estaba pasando a la villa que yo había había estado o sea la noticia no es como hoy en día era muy difícil pero no es que estaban contando lo que estaba pasando en el mundo aunque a lo mejor para ellos ese era su mundo pero en eeuu significa la gente que se ponía la cara de negro que pertenece en una orquesta y se maquillaban la cara oscura como si fueran morenos entonces se ponían a cantar canciones como parodias de los morenos que era lo que le llamaban el jim crow era no sé eso solamente en estados unidos que yo oigo esa definición lo que yo leí esa definición sí 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 En la calle Trobelone Trobelone es la calle ¿Es la calle donde se creó? Me voy a mandar alguna charla Me vuelvo a Ibiza si fuera necesario Recuerdo los abusos de ese jodido empresario Cotizaba cuatro de las ocho del horario Estrés ese fin de mes en el calendario Mi casera siempre lleva candelabro Desde el primer día sabía que era el diablo Calígula lleno de sangre en el suelo Octavio Entro en el 91 callando al estadio Por la calle Clavito Zidane Crata no me tumba ni un titán Por aquí pasa droga de Tuam Puro por mi clampa de agua al lado oscuro A tu multi le metimos el contrato por el culo A la Xipro que los gemelos más duros A tu multi le metí el contrato por el Ay, no Wow, está fuerte Están fuertes So they're talking about their past They're talking about their upbringing Talking about the house I know now that the father lost the house El papá pedió la casa Y he knew He said that I was going to be the devil That I was going to kill this Yo iba a matar esto Y ya en el 91 Pues estaba I guess that's when he started doing it Started doing his music And he said You give me a contract I guess a record company Wanted a contract with him And then they were trying to rob him So he was like Nah Estamos tratando de bajar De robarle, ¿no? Con el contrato Uy, uy, uy ¿Qué fue lo que dice de Pink Floyd? Los niños de Pink Floyd Que saltaron el muro Tu cante no es fondo Tu fondo no es puro Pelea en el baño Alguien se rebó un puro So they're talking about the twins The bull flag And then he calls himself The kids They were those two twins Him and his brother Are the kids who jumped the Pink Floyd wall The wall And then Hey, teacher Leave us kids alone The wall Ese CD Que te hicieron Una película Ese long play De Pink Floyd Y ellos son los niños Que saltaron el muro Se escaparon The escape from that Solitario Como Germán Que días Inmigración Aeropuerto de Mex No me muevo No me be visión De Rex Que hay dos porros Cerveza Y toritos Tex Mex Calle Doblerones Marcas Moratones La vía De los yonki Los cartones La muerte De los real En prisiones Abuso Policías Traiciones El tiburón No siente A su arpone Calle Doblerones Paquete Embarcaciones Un tonto En la cara Los abusones Polobras Obresiones Centros Menores Mentales Detectores No está fuera El cuerpo Mis dolores El área El brocone La galla Los cojones Un patón En la puerta De fisiones No le guarden Respeta Son cabrones Chivatos Traidores Queremos Pegas Salvatores Calle Doblerones Rata Mascarpones Un corto En la oreja Sonotones Sacabala Empoderame I think That this is An imaginary street Yo creo que Es una calle Imaginaria O la de Trove Lone Toblerone Could be From Trouble I'm making That up No sé Si es que Lo están Anglosijando La palabra Because It sounds Like a street You know Where there are Struggles There are Struggles Going by Passing by But it makes These strong Characters That they came From that They became Strong And Salieron Fuertes Por esa Calle No sé Si es Una Calle Imaginaria O si La verdad La calle Con Dios Se Crecieron Pero Oye Me está Fuerte Porque Esa Calle A pesar De que Tuvo Todos Esos Problemas De Traidores De Gente De Droga De Gente Donde Tenía Que Luchar Y Batallar Ellos Salieron Adelante Ellos Brincaron Ellos Saltaron Esa Esa Prisión Que Es la La Calle Pues Yeah I Could Be A Person Too Who Has The Ovaries Bigger Than Your Testes He Said That's True Si Cambio Me Vendo Si Si That's True So He Start Talking About How People Criticize Him I Wonder If He Dissing Someone Particularly Part Of Humanity So That's Why I Include Myself But I Have Learned And I Work On It Because I Learned That Is True That We're Never Satisfied Yo Me Dado Cuenta Que Siempre No Estamos Satisfechos Y También Que A Veces Damos Opinión Además I Am To Much You Give Too Many Opinions We All Have An Opinion It's Like Very Few People Are Just Watchers We Watch So Much TV And YouTube And Videos And Stuff Like That But We Don't Know How To Watch Life We Have To Others We Have To Have An Opinion About It Tenemos Que Tener Una Opinión Acerca De Eso Y Yo Me Do Cuenta Que Nosotros Que Somos Vemos Tanto Videos Tantas Películas Tanto Televisión Tanto YouTube Tanto Instagram Tanto TikTok Vemos Y Vemos Y Vemos Y No Sabemos Cómo Simplemente Quedarnos Y Observar La Vida Sin Tener Una Opinión A Todos Tenemos Que Tener Una Opinión Me Me Incluir So I Learn And I Tried To Retrack Yo Aprendí Y Trato De Echarme Para Trat Observar Y Él Está Diciendo Que La Gente Nunca Está Satisfecha Porque Si Él Cambia Dice Que Se Vendió Y Si Él No Cambia Si Él Sigue En Lo Aburre If He Changes He 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 Is A Sellout And If He Stay It's The Same That My God You So Boring You Don't Do Anything New Oh Te Tiramos El Abismo Esto Es Sparta This Is Sparta And He Kicked That's Like Sparta The Movie This Is Madrid In The 80s Uncovering Itself What Happened To Madrid In The 80s Que Paso A Madrid In 80 Dejeme Saber Watergate Of Course I Got Watergate It Was A Cover Up Discovered By A Janitor Who Saw That The Door Was Open And He Reported It No I'm Sorry Not Even The Janitor Security Guard What Am I Saying The Janitor And Security But That Became A Whole Cover Up That Nixon And The Republicans Were Listening And Doing Illegal Stuff With The Election They Were Listening At The Democratic Party Estaban Escuchando El Partido Democrático El Nixon Y Los Partidos Republicanos Él Era El Presidente En Ese Tiempo So El Watergate Era Un Tapadero Una Cubierta Lo Que Dice Él O O O Era Mentiras Sobre Mentiras Una Cosa Llevó A Otra Corleone 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 no falla, they don't fail, they just, they never disappoint, that was, now Toblerone, I really want to know what that means, if it is a street, and I think, I mean, they were dissing someone in particular, I think they were dissing, what's his name, El Gencho, but I might be wrong, maybe they didn't even take it into conservation, but some of the stuff that they threw, they sounded like it was to them, yo pienso que le estaba tirando El Gencho, puede ser que esté equivocada, pero creo que algunas de las cositas que le dijeron como que iban para donde él, anyhow, si llegaron al final, denle un like, suscríbanse si no se han suscrito, que el 56% de ustedes no se suscribe, if you got to the end, give it a like, subscribe if you haven't subscribed, 56% of you guys do not subscribe, bye!